Noche 4, eh. Creo que solo quedan dos noches. Jueves por la noche, un nuevo amigo. Vale. A ver... Vale, también hay una historia muy bonita entre... Tanto terror y eso. Hay una historia bonita entre... Freddy, ¿vale? El espíritu de Freddy que está aquí arriba. Este ya lo leímos ayer. Era como algo muy bonito. En plan... Diciendo eres mi amigo, no sé qué, no sé cuántos. Espero que me salves, espero que me saques aquí. Porque aquí los espíritus de los animatrónicos están encerrados en este mundo, ¿vale? Que es como un limbo, no es un cielo. Ni un infierno. Es como un limbo entre las dos partes. Pero quieren pasar a la siguiente vida, ¿sabes? Los animatrónicos que están aquí encerrados. Así que... Dicho eso, vamos a ver si encontramos al primer animatrónico. Vale, Balloon Boy no es, así que vamos a ir llamándole. Les llamamos y vienen por una cinta transportadora y nosotros les arreglamos, ¿vale? Balloon Boy justo es el único que se buguea en esa pantalla y podemos saber si está embrujado o no. Vale, de momento Foxy no parece ser que sea el animatrónico embrujado, la verdad. Este de aquí era Bonnie, ¿no? Este era Bonnie. Bonnie de momento... No veo nada raro, la verdad. Con Bonnie y Foxy vamos a arreglar a este hippie. Help. Help. Vale, hostia, es verdad. En esta noche te apagaban las cámaras los hijos de puta, tío. Fuck. Aquí no hay nada. Ni un jodido animatrónico, gente. Vale, Foxy y Freddy en principio no parece que sean, ¿eh? Puede que sea la de la música, gente. La de la música. El maniquí ese de los cojones. Vale, ya vamos a Freddy. Vamos a chequear con la música. A ver si encontramos a... Vale, ojo, ¿eh? El maniquí está aquí. Y la conexión se ha ido. En esta cámara. Eso puede significar a lo mejor que está embrujado, ¿eh? Si se pierde la conexión. Vale, me da que va a ser... Me da que va a ser el maniquí, ¿eh? Me da que va a ser el maniquí. Creo que sí, así que le voy a llamar. Voy a... O sea, voy a llamarle, no. Voy a reportarle. Por puto. Mierda. Mierda. Es la chica. Es la chica. Es la chica, vale. O sea, que eso no tiene nada que ver. Está bien saberlo. 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 No tiene nada que ver con chica. Vamos a ver si es un boy. No es. Le llamamos. Perfecto. Vale, ahora, chica está aquí. Vale, el nuevo animal trónico. Ha sido embrujado. Vamos a ver. El espíritu santo. Vale. Foxy. Foxy de momento bien. No ha dejado ninguna marca. No ha hecho nada raro. Pero vamos a seguir viendo por si acaso. Voy a poner la música. Foxy no parece. No ha dejado marcas. Foxy no es tampoco, gente. Mierda, león. Ah. Perdón. Si le das al escape en este juego, por alguna razón, te vuelve al menú, tío. Está mal hecho. 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 Sí, sí, sí. Vale, ok. Ok. Pero no debería ser así. Sigue siendo un mal diseño del juego porque el escape siempre es para pausar o para salirte del juego completamente, ¿sabes? Estúpido eso. Vale. Vamos a chequear ahora cuando venga el espíritu. Si es Balloon Boy. Si no es Balloon Boy. Vemos las cámaras. Ahí está. Va, no es Balloon Boy. Así que le llamamos. Perfecto. Y ahora chequeamos. Parpadea bastante, ¿eh? La imagen aquí. Pero no sé si lo suficiente como para pensar que uno de estos putates es el elegido. Conexion Lost. Tu puta madre. Aquí nunca había animatrónicos, tío. En estas habitaciones. Foxy. Vale, no me ha dejado ninguna mancha de mano. Foxy que no creo que sea, ¿eh? No tiene pinta de ser Foxy, gente. Así que le llamamos. Chica. Chica en principio tampoco, ¿eh? No pasa nada raro con chica. Así que chica la vamos a ir llamando también para mantenimiento. No es solo la música, ¿eh? Foxy. Ven aquí, jefe. Ya, la mano. Pero no la veo en ninguna cámara todavía, ¿eh? Eh, ojo. Aquí se está jodiendo un poco la imagen. Pero no sé si es... No. Chica no es, definitivamente. Debería llamarla ya, ¿eh? No suena la música en ninguno, tío. ¿Oxy? Pues se lo acaba de arreglar. What the fuck, bitch. Eh. Soy yo, estoy temblando mucho la... No, no sabía qué decirte, ¿eh? Estoy temblando normal, la verdad. Está temblando normal. Ah, no he llamado. Tengo que llamar a chica. Chica no es, definitivamente. Chica no es... Definitivamente. Freddy llevo un rato sin ver... Vale, ahí está Freddy. Bonnie tampoco le he visto mucho, ¿eh? Bonnie no ha aparecido todavía. En ninguna cámara. Actualmente está o en la cocina o en el salón. Puede que sea Bonnie, ¿eh? Es Freddy, ¿por qué? ¿Por qué pensáis que es Freddy? Es que Bonnie no ha aparecido todavía, pensarlo así. Bonnie siempre está o aquí o en la cocina. Sé que va a aparecer en otros sitios también, pero no ha aparecido todavía ninguno. ¿Freddy? Este es Freddy, ¿no? Sí. Freddy no es, es Bonnie, gente. Es Bonnie, es Bonnie, es Bonnie. Es Bonnie. Me juego, vamos. Me juego... Me juego lo que queráis. Sinceramente. Bien. Vale, bien, de puta madre. De puta madre. Tenemos que haber llamado a otro arrematrónico, ¿eh? Tengo que encontrar cinco más. Vamos un poco jodidos de tiempo, ¿eh? En esta partida. Pero bueno, está bien. Vamos a chequear rápidamente si es Balloon Boy. Balloon Boy. Vale, no es Balloon Boy, así que la arreglamos fácilmente. Antes de que se líe más. Uy, 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 es uno de estos dos hijos de puta, ¿eh? ¿Eh? Foxy Freddy o la que te cuento, ¿eh? Foxy Freddy o la que te cuento Foxy Freddy o la que te cuento Foxy Freddy o la que te cuento Así que voy a llamar Es que no puedo llamarle, tío Bueno, sí a Voli sí que lo puedo llamarle Foxy Freddy o la que te cuento, tío ¿Chica? ¿Soy yo? ¿Parpadear un poquito? No es suficiente, creo Es Foxy, gente, es Foxy Gato ¿Es Foxy o el otro, eh? Foxy o la otra, eh, Freddy no creo que sea Freddy no estaba aquí Cuando estaba sonando esto y estaba pasando esto Como sea Freddy me voy a cagar en todo, eh Es la que te cuento Es la que te cuento, tío Tiene que ser la que te cuento, tío Chica no es Es la que te cuento Es la que te cuento Te lo estoy diciendo Te lo estoy diciendo ¿Cómo vamos? Cinco, fuck, espérate Hay que furar a esta, rápido Bien, 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 bien Ahora tenemos que llamarla rápidamente, eh Tenemos que llamarla 26 Foxy, eh, cuidado No, vamos muy mal Vámonos Fue por el tiempo, ¿verdad? Sí Que estaba a cuatro, tío Estaba a cuatro Pero este ha sido muy difícil, eh Es que esta noche es una putada, tío Esta noche es súper chunga, tío No, vale Ya vamos a este Hey, bud The cameras have been Que te calles ya Que te calles ya Freddy no parece que sea Freddy no parece que sea Y Bonnie Bonnie tampoco Ni Freddy ni Bonnie, ¿vale? Y Foxy todavía no puedo asegurarlo Freddy y Bonnie no Freddy y Bonnie no Freddy y Bonnie no Freddy y Bonnie no Uy, Foxy Uy, Foxy Uy, Foxy Uy, Foxy Uy, Foxy Ucina Es ahí, tos tronco Freddy Ven que te arreglo Ahí está Te hemos dicho que Bonnie tampoco, ¿no? Vamos a llamarle Es que aquí nunca veo a nadie, tío Aquí no sé ni siquiera si aparecen animatrónicos Freddy Te acabo de llamar No me... Tengo los huevos, ¿eh? ¿Crees son lost? Chica no sale Porque esa chica, ¿eh? No, es verdad que no la hemos visto Es verdad que no la hemos visto Siempre aparece aquí No, es chica Es chica la primera, sí Es chica la chica Chica la chica Vale, primero Ahora la puedo llamar, ¿no? La chica Una vez ya la he pillado De vez, el fantasma ha entrado a un nuevo animatrónico Así que... Pero claro, como sea chica otra vez Mala suerte Un lucky Vale, no es chica, menos más Me la he jugado un poco Pero me hacía falta, ¿eh? Vamos a ver si es el niño balón No, no es el niño balón Vale Vamos bien en esta noche Vamos bien, vamos bien, vamos bien Freddy Mano, mano, mano ¿De quién? ¿Mano de quién? ¿De quién es la mano? ¿De quién es la mano? ¿De Freddy? ¿De Freddy? ¿Es la mano de Freddy? ¿O de Foxy? Foxy ¿Por qué? Porque tiene cinco dedos Me ha desaparecido ahora, ¿eh? A ver si... ¿Es Freddy? Qué difícil ¿Bonnie? Foxy ¿Bonnie no es? ¿Será Foxy? Chica, no aparece Sí, me acaba de dejar la mano Sí, es Foxy, es Foxy, es Foxy Es Foxy Es Foxy Así que tenemos que llamar A la que te cuento Llamamos y reportamos Reportamos a Foxy ¡Bonnie! Qué mala suerte, tío Qué mala suerte, tío ¿Qué dices? Pero si Bonnie no ha hecho nada raro en la cámara cuando la cambié, ¿no? ¿Qué? Qué raro Esta noche es súper difícil, tío Esta noche es súper difícil, tío Chica Chica, yo creo que en esta noche desaparece completamente Freddy, Foxy Freddy, Foxy No me han dejado nada, vale Foxy no es De momento, ahora acaba de entrar esto A ver si es el niño balón No es el niño balón, así que llamo ¿Soy yo? ¿La cámara está temblando mucho, tío? Está normal Está normal Vale, ni Freddy ni el conejo, eh Ni Freddy ni el conejo Ni Freddy ni el conejo Ni Freddy ni el conejo La pupe tampoco creo que sea, eh ¿Chica? ¿Freddy? ¿Bonnie? ¿Chica? Chica no es Chica definitivamente no es, gente No he dejado marca de mano Vale, chica tampoco es Chica tampoco es Chica tampoco es Chica tampoco es Freddy ha vuelto Pero él no es ¿Quién puede ser, tío? Foxy, a lo mejor Foxy no aparece mucho, ¿no? ¿No habéis visto a Foxy esta noche? Pues puede ser, puede ser él, eh Puede ser él Voy a llamar a la que te cuento Porque eso tampoco es No está pasando nada raro Cuando suena la música, ¿sabes? Foxy creo que apareció al principio Pero ya es como que se fue a la verga, ¿no? Va a ser Foxy Va a ser Foxy Va a ser Foxy Va a ser Foxy, sí Voy a llamarle ya, le reporto Reportadito por tontito Reportadito por tontito Bien, vale, era él Uno de seis, gente Uno de seis Vale, tenemos que tener cuidado Con Foxy y con Bonnie, eh Para llamarles Tenemos que arreglarles a Zap Si vemos que es el niño globo Luego los llamo Vale, no es el niño globo Terrible Pues voy llamando al niño globo Vale, Freddy Uy, 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 uy Uy, 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 Freddy Freddy, hueles a tu ufo, chaval Hueles a tu ufo, Freddy Bueno, está la música, eh Cuidado Está la música, eh Foxy ¡Freddy! Freddy, es Freddy, ¿no? Es Freddy, gente Es Freddy Confirmamos Es Freddy, ¿no? Es Freddy Es Freddy Vale, pues voy a llamar a Foxy Por favor, que no sea Foxy, tío Por favor, por favor, por favor Es Freddy, por favor Bien Es Freddy, es Freddy, es Freddy Es Freddy, gente Es Freddy, es Freddy Es Freddy, es Freddy Es Freddy, es Freddy Es Freddy, es Freddy Es Freddy ¡Woo! ¿Dos solo? Pensaba que lleva a Trish ¿Cómo sabes si es Balloon Boy? Porque Balloon Boy es el único que se buguea aquí Cuando entra el fantasma en el cuerpo Así que si ahora nos metemos aquí Y vemos que está esto bugueado Es Balloon Boy Vale, cuidado con Bonnie Que está a punto de crema, eh Cuidado con Bonnie Que está a punto de crema, gente ¿Dónde coño está Bonnie? Vale, está aquí No es Bonnie Pretty sure it's not Bonnie No he dejado marca Vale, tenemos que llamarle Urgentemente El rap de Fernandinho El rap de Fernandinho El rap de Fernandinho Diño, 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 diño Vale, fijaos en las manos A ver si las dejan en la cámara No Uy, uy, uy ¿Es Puppet? Es Puppet Es Puppet Es Puppet Es Puppet Es Puppet 100% Es Puppet 100% Vale, voy a aprovechar para llamar Ah, coño No puedo girar Llamo a chica Llamo a chica Reporto a la que te cuento Vale, bien, bien Tres de seis Tres de seis Tres de seis Tres de seis Fuck, que no sea Freddy Por Dios No es Freddy, ¿no? Es Foxy Es Foxy Es Foxy Es Foxy Eh, Freddy Te voy a llamarle Puede que sea Foxy, ¿eh? Creo que es Foxy Creo que es Foxy Creo que es Foxy Creo que es Foxy, gente Creo que es Foxy Pero tenemos que asegurarnos al cien por cien Se distorsiona mucho con Foxy Se distorsiona mucho con Foxy, gente Sí, me está moviendo la cámara No, pero No, es la de la música Es Puppet otra vez, ¿eh? Es Puppet otra vez, gente Puppet o Bonnie 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 Es Puppet 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 ¿Se ha pirado? ¿Quiereis, gente? Sí, vale Definitivamente es la que te cuento Es la que te cuento Es la que te cuento Pero vamos Pero vamos Además tengo que Buf, tengo que arreglarla ya Vamos Bien Ahora caleamos Rápido, 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 rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Vamos Vamos Sería muy mala suerte Que justo el metro Que ha entrado Es la Vale, bien Que sea el niño pelota Por favor No es el niño pelota Cojones, tío Nunca sale ya el niño pelota De los cojones Vamos Chica no es Freddy no tiene pinta tampoco Chica, Bonnie, Freddy No parece que sean Chica, Bonnie, Freddy No parece que sean ¿Cómo voy? Necesito llamar a Foxy Llama a Foxy Ya, pero Es él o no Es él o no Es que puede que sea Foxy, tío Puede que sea Foxy Porque se me acaba de mover todo Se me acaba de mover toda la pantalla Tío, yo creo que es Foxy, tío Tengo que recordarle Tengo que jugármela Porque queda muy poca vida Por favor que sea él Bien Solo me queda uno Solo me queda uno Por favor, por favor Ven, tía Ven, tía, ven, tía Que el último sea Balun Boy Por favor Que el último sea Balun Boy Por favor Que el último sea Balun Boy Que el último sea Balun Boy Por favor, por favor, por favor Que sea el niño globo Por favor Por favor, no puedo más Que no sea Foxy otra vez, eh Vale, no es Balun Boy Cuidado con Bonnie, eh Bonnie y chica están en el límite Bonnie y chica están en el límite Chica la puedo llamar, eh Ya, eh Pretty sure it's not chica Pretty sure Es que Bonnie no le veo, eh A Bonnie no le veo ninguna puta parte, tío No ¿Qué significa eso? Bonnie no está en ningún sitio, tío Vale, chica, ¿no es? Perfecto ¿Cuánto le queda a Bonnie? ¿Cuánto le queda a Bonnie? 15 le queda a Bonnie, tío Es que no le veo ninguna parte, tío Bonnie no está, eh, gente Bonnie no está, os lo digo Va a ser Bonnie, eh Va a ser Bonnie Tengo que seguir mi instinto Es Bonnie, tiene que ser Bonnie Por favor que sea Bonnie Por favor que sea Bonnie Por favor que sea Bonnie Por favor, por favor, por favor Por favor ¡Ah! ¡Woo! ¡Eso! Nueva cinta, gente Nueva cinta Y creo que ya es la última noche La curiosidad te está matando Pero no sabéis si deberías de verlo o no Ahora que lo hagáis Estás enamorando con pizza, cómo no Cómo no Oh, oh Oh, oh Está soñando con fantasmas Qué dramático Vale, está llevando otra parte a Mangle Le está llevando otra pieza Ha pedido a todos los animatrónicos que le lleven piezas Hostias Noche cinco, gente ¿Esto qué significa? ¿Que ya está construido? Mangle Y lo vamos a ver ahora o qué Last night of sanity Sí, es la última noche, gente Es la última noche La última noche de la locura Va a ser ultra difícil esta noche Seguro que piden que Vía siete de esos, tío Es imposible esto Eh, ¿cuál es el plan? Eh, yo diría Yo diría que capturaría Yo diría de capturar al fantasma Por sorpresa Piar por sorpresa Vale, eso necesitamos una manera de entrar al basement Eh, de manera secreta O sea, en secreto I'll cover that I found an entryway into the basement long ago I locked it up as soon as I found it I'm sure the ghost knows it exists So you must be cautious Vale Eh Él ha encontrado un camino, ¿vale? Para el sótano Y eh Lo ha encerrado Nada más lo ha visto, ¿vale? Ha cerrado la puerta Pero está seguro de que el Fantasma sabe De que Sabe de la existencia de ese Sótano Así que Tenemos que ir con cuidado Vale Haré lo mejor que pueda Eh Terminaré mi investigación Esta noche Y nos encontraremos Eh Aquí mañana mismo, ¿vale? Venga, let's go Última noche, gente Ya ha entrado el fantasma Vale Hey, Wood Nothing new For tonight Good luck Ah, ¿no hay nada nuevo? ¿En serio? Vale Pues no es chico globo Así que vamos a ir Viendo A ver si vemos algo Chica de momento No parece que ha hecho Nada raro, ¿no? Bonnie no tiene pinta Aquí la música está un poco Que lo que Vale Puppet no tiene pinta De que sea Ni Puppet ni Freddy, gente Ni Puppet ni Freddy Evita tocarte Evita tocarte Ni Puppet ni Freddy Así que vamos a ir viendo Chica Es que no sé, chica Siempre que voy a ella Va la conexión, tío Coño Vale Freddy Bonnie Chica Freddy Bonnie Chica Vale Ni Freddy Ni Bonnie Ni chica Yo creo que va a ser Foxy Yo creo que va a ser Foxy, gente Tiene pinta Que va a ser Foxy Va a ser Foxy Así que llamamos a este hippie Que vaya viniendo Y de momento reportamos Al que te cuento En tres Dos Uno Y Muy bien Uno de siete Joder con Bonnie, tío O sea, con el chico globo de los cojones Nunca le toca, eh Vale Vale Son Bonnie o chica Son Bonnie o chica Gente Son Bonnie o chica Son Bonnie o chica Así que vamos a llamar a Foxy Obviamente Le fixeamos O los dos ¿Puede que sean los dos? Es posible Es posible Es posible que este No, es posible que estén dos cuerpos ¿Por qué? 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 ¿Poxy pone las dos y de lado? Pero si es la primera vez que pone dos manos. Yo es la primera vez que veo dos manos en este juego. Yo es la primera vez que veo dos manos en este juego. What the fuck? Poxy, Chica, Bonnie, Freddy. Están todos aquí ahora mismo. Están todos. ¿No hay ninguno de los cuatro? ¿En serio? ¿Chica? Chica no tiene pinta de ser. Pupe tampoco. Pupe tampoco. ¿Por qué Pupe? Esta mano. Esta mano. Esta mano. Esta mano. Esta mano. ¿Es Puppet? O Boni. O Boni. ¿Qué tal de la música? ¿Qué? Justo apareció la mano cuando ha parado la música, ¿no? 80 manos. Lula. Puede ser Antonio Federico el cuarto, ¿eh? Música estaba aquí. O es Boni o es Puppet, gente. O es Boni o es Puppet. O sea, no hay más, ¿no? Es Boni o es Puppet. Es la que te cuento. Yo opino lo mismo, ¿eh? Es raro. Es raro. Vale, bien, bien, bien. Chica, de momento no parece que sea la impostora. ¿Es chica? Es chica, ¿no? Es chica. ¿Se va a llamar a Foxy? Por si acaso. Uff. Es chica, es chica. Definitivamente es chica. 100% garantizado, no fake. Es chica, así que vamos a llamar a Puppet. Y reportamos a la imbécil esta. En 3, 2, 1. Y... A ver cómo va esto. Vale, se está acercando. Vamos. Perfecto. Uff, Boni está al 33, ¿eh? Difícil, ¿eh? Difícil, bambino. Vale, Puppet no es. Puppet definitivamente no es. Puede ser Boni, ¿eh? Puede ser Boni, además le tengo que llamar. Puppet no está en ninguna pantalla. Cuidado que aquí me han jodido la cámara. Puede ser Freddy. Tengo que reportarle, pero también tengo que llamarle, ¿eh? ¡No! ¡Lo he hecho al revés! ¡Ah, no, 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 sí! ¡Gente! No he visto a Boni en ninguna cámara, tío. En ninguna. En ninguna. Por eso pensaba que era él. ¿Qué? Foxy no parece que sea, de momento. Ni Foxy ni Chica. ¡Uy! 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 ¡Uy, la mano! Foxy, Foxy. Foxy o Puppet, ¿no? Foxy o Puppet. Foxy o la que te cuento. Foxy o la que te cuento. Foxy o la que te cuento. Es Foxy o la que te cuento, ¿eh? Te lo digo. Me han dejado la cámara llena de cum. Foxy, cabrón, ¿eres tú? Eh, tiene que ser Foxy. O sea, la cámara ya da asco. La cámara ya da asco, gente. Bien, bien, bien. Me la he jugado, pero bien, bien. ¿Preddy? 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 Freddy no creo que sea, ¿no, gente? No tiene pinta, es el Frederico. ¿Bonnie? 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 Bonnie tampoco, ¿eh? Bonnie tampoco. Chica llevo un rato sin verla. Así que es plausible que sea ella. Bueno, infinitivamente no es. Chica no está en ninguna cámara, gente. Sí, pero parece a tocar los huevos ahí en el medio. Fuck it. Yo digo que es chica, ¿eh? Aunque necesito llamar al Tony o a Federico. Haré bien. Era ella. Arreglamos a Foxy ahora. Vale, es alguien de aquí, ¿eh? Es Freddy... Freddy o... Freddy o Bonnie. Freddy o Bonnie, Freddy o Bonnie, Freddy o Bonnie, Freddy o Bonnie. Freddy o Bonnie y me incliro más por Freddy, ¿eh? Porque Bonnie normalmente desaparece. Freddy o Bonnie, Freddy o Bonnie, Freddy o Bonnie. Freddy o Bonnie. Va, ahora no pasa nada raro. Es Freddy. Es Freddy, definitivamente. Ahora no está pasando nada raro. Es Freddy, ¿no, gente? Es Freddy, ¿no? Es Freddy. Yo diría que es Freddy. Yo diría que es Five Nights at Fernandos. Five Nights at Fernandos. Sí, sí, vamos que sí, Freddy. Vamos. Vamos que sí es él. Vamos que sí es él. Vamos que sí. Voy a llamar a... Antonia Federica y a... Y a... Rosa Linda. No sé si... Es que siempre me va a juego, tío. Pero no sé si puedo llamarles. Y si les afecta en plan. Si el animadrónico les puede venir mientras están aquí, ¿sabes? O sea, el demonio, el espíritu. No sé si eso es posible. Vale, bien, bien, bien. 3 de 7, 3 de 7, 3 de 7. 3 de 7. Chica y boni, chica y boni. No pasa nada raro con ellos. Chica y boni. Chica y boni. No pasa nada raro con ellos. Chica y boni. Chica y boni. No pasa nada raro con ellos. ¡Ey! ¡Eyy! ¡What up, biatch! Bien, por fin ha llevado un boi, gente Vale, pues reportadito A su casa Y vámonos El niño de los huevos Ahí está El fantasma ha entrado a un nuevo cuerpo Tiene que salvar a Freddy El siguiente, Freddy el siguiente Y Foxy, Freddy y Foxy Foxy de momento no tiene pinta de dejar nada De manchas, ahí está Foxy otra vez Vale, Foxy No tiene pinta en principio De que sea él Cúpete está aquí Pero Cúpete no tiene pinta de ser tampoco ¿Y chica? ¿Es verdad? ¿Dónde está chica? Ya se fue a la conchadera Freddy no es, voy a llamar a Freddy Freddy después llama a Foxy Reporto a coño Vale, te voy a llamar al niño, eh El niño está jodido No me he dado cuenta Decimos que es chica, gente Yo diría que es ella, eh 5 y 7 5 y 7 5 y 7 5 y 7 5 y 7 5 y 7 5 y 7 5 y 7 5 y 7 5 y 7 5 y 7 Balón voy Cuidado con Foxy, eh Estamos al puto límite con Foxy, gente ¿Es una mancha de mano? No, no Que no sea Foxy, por favor, eh Foxy no me jodas el culo Por favor, hoy Hoy no me jodas el culo No es el día para joder en el culo hoy, Foxy ¿Vale? Es Puppet, es Puppet, gente Es Puppet de puta madre Es Puppet Me estaba moviendo la cámara, eh Me estaba moviendo la cámara No sé que hayáis visto otro animatrónico Era Puppet Era Puppet Era Puppet, eh Era Puppet, era Puppet, era Puppet, era Puppet Me la juego Bien 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 Que el último sea Golden Boy, por favor Que el último sea el Balloon Boy de los cojones, por favor Por favor, que sea el último Por favor, que sea el último No pido nada más Fuck, no es Vale, cuidado con chica, eh Está al límite, gente Foxy no es Chica Venga, por Dios Chica Uy Uy, uy Puede ser Boni también, eh Pues creo que es chica, eh, gente Creo que es chica Estaba temblando la cámara mucho Y no estaba sonando música Ay Dios Dios Algo me da Algo me da De todas formas que esto no va a ser el final del juego, eh Algo me da Algo me da que esto no va a ser el final del juego After finishing your shift You stumble across And another type of baby The curious They say to you About each other I want to watch Or not Thi 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 Vamos a ver qué pasa The last night, eh Yo creo que algo se va a liar Vale I love Puppet Y está sangrando por el ojo Terrible Mientras le hace un regalo al niño Ahí están todas las piezas para Puppet O sea, para Mangle El maje Como que no te seís Como que no te seís Como que no te seís A ver qué me dice mi amigo Hombre Te veo cada vez la cara un poco más doblada, eh Ready to venture into the unknown? ¿Estás listo para aventurarte a lo desconocido? Thi 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 Esta puerta te llevará Derechito al Sótano Ahí es donde encontraremos al fantasma He echado un vistazo en el sótano Mientras estabas investigando ¿Viste algo? Bueno De lo que puede Sacar Parece que el fantasma Ha convertido Al sótano en su propio juego Bueno, pues entonces necesitamos un plan I say we go along with whatever game Vale Yo digo que le sigamos el juego Al fantasma Y que juguemos al juego que quiera jugar Y le atrapamos por sorpresa Bueno, ¿y cómo le atrapamos? ¿Cómo atrapamos a un fantasma? Atrápala aquí Con los otros espíritus corruptos Para que se pudran Como yo Durante Como yo he hecho durante Cent 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 Centurios Cent 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 Centenas De años Bueno, pues Aquí estamos Siglos, eso Wilson Para No comas Cable Para, papá Para, papá Si esto funciona Paul Puede que nunca te vea Pequeñosito Así que supongo que esto será un Adiós JR Termina esta noche Bonk Vale Le estoy dando la E Pero no me... Ah, vale, esta es la puerta Pues vamos Al sótano, gente A ver A ver Qué coño pasa aquí Ah, está curradísimo, eh Es flipante, tío Se nota que hayan Mucho amor detrás Mucho amor puesto Hola Usa Vale Vale Y las cámaras Como coño... Ah, open What the fuck Hostias Que se han currado esto Para el final Chaval What the fuck No entiendo No entiendo nada Ah Ahí está Puppet Vale ¿Pero qué tengo que hacer aquí? Ah, no te olvides de usar la música La caja de música Vale Que hay una caja de música What the fuck ¿Dónde coño está la caja de música, gente? Ah, ¿es esto o qué? Vale, es esto, es esto Sí, es esto Es esto Vale Tengo una barra de batería Que no la estáis viendo ahora Pero no entiendo ¿Qué coño tengo que hacer? Vale Estas son las ventilaciones Que hay Coño Coño Uy, 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 uy Son Jumpers nuevos y todo Ponte la máscara ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué máscara? ¿Qué máscara, gente? Ah, mask Coño Joder, chaval Entonces, ¿sólo me renta ver Estas dos cámaras o qué? ¿Hola? Vale Corre, 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 corre Dios Esto me recuerda más al FNAF No, no, no sé a cuál Pero había uno que había que literalmente hacer esto mismo Todo esto Hostia, chica Se está acercando, chica Se está acercando, chica Cae, cae, cae Creo que cae Creo que cae Se ha mirado Chica La musca, la musca, la musca, la musca Ay, fuck Corre Corre, la musca Corre, la musca Oh, fuck Que asuma el niño Joder Pero si no hubiera nadie No hay nadie Ay Fuck, la musca Fuck, la musca Fuck, la musca Fuck, la musca Corre, corre Hostias, hostias 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 Bonnie 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 Venga, vas a entrar ya o qué, payaso Que no entra El mono de los cojones No, esto es injustísimo No puedo darle, no puedo darle, no puedo darle No puedo darle, no puedo darle Este, cae, cae Este Hola, tú Esta noche es difícil De cojones Esta noche es difícil De cojones Guaa 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 Mira el 2, ¿no? Que pasaba esto Guaa Pero o sea Cuando lo veo aquí ¿Me da tiempo a recargar la música? ¿Me da tiempo a recargar la música y después ponerme la máscara o no? Es que el resto de cámaras, ¿para qué coño las voy a ver, gente? Para saber si viene alguien Pero es que no me renta cambiar Yo creo que no me renta cambiar Vale Vale, ahí viene un hippie ¿Dónde esté? Freddy no estaba Freddy no estaba Vale Sigue, sigue aquí el que te cuento, tío Me da tiempo Me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo Me da tiempo Joder, los putos botones, tío No hay nadie, ¿no? No hay nadie No hay nadie No hay nadie ¡Ahhh! Freddy No sé hasta qué hora será, pero como sea hasta las 5 me parece una brutalidad ¿Por qué Bonnie está ahí? Bonnie no entra por ahí, ¿verdad? Es Foxy What the fuck? Yo voy a flashear a Foxy, hostia, es verdad No me acordaba de eso tú, mierda, la cagué, ¿verdad? Cagué, ¿verdad? Cagué, ¿verdad? Coño Vale Os digo una cosa, lo sigo el día siguiente